Antes de nada chavales quería comentaros que hace unos días subí un vídeo sobre una página en la que podréis conseguir sponsor y ganar mucho dinero por hacer vídeos En la descripción os dejaré el vídeo en cuestión donde os explico todo mucho mejor y más detalladamente Si sois youtubers y subís vídeos seguro que os interesa bastante así que os animo a que os paséis Muy buenas a todos chavales aquí Antelotun5, bienvenidos a otra review de un subidor para Minecraft 1.8.4 Y esta vez estamos con el server Hitout Minecraft así que vamos a ver lo que contiene, clic derecho y como veis tiene survival, defiende la villa, juegos del hambre, skywars, skyblock, battle towers, the walls, armor room battle, captura la bandera, gladiator arena, congres pvp, build battle y team skywars Como veis está bastante guapo y tiene muchísimas cosas así que nada pues en la descripción tendréis la IP y todo el tema como siempre Y también tendréis mi Twitter por si queréis seguirme y preguntarme cualquier cosa o mandarme dibujos o lo que queráis Así que nada espero que os haya gustado, si es así dadle a me gusta, suscribíos al canal si no lo estáis y nos vemos en la próxima Yo mientras aquí estoy subiendo por encimita, wow, wow, se ha herido el mundo, wow, ay que me tiro, wow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!